Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vamos a continuar hablando de economía y finanzas con Belén Remes, la asesora financiera y de seguros. Belén, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Pues, ¿cómo ves, Jorge, que México, de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, la OMC, se convirtió ya en el séptimo mayor exportador de alimentos del mundo? Y, pues, no es poca cosa. Pasó de la posición 9 a la posición 7. Y, bueno, el primerísimo lugar lo tiene la Unión Europea, que, pues, obviamente, al estar en bloque, pues, tienen una mayor fortaleza y tienen exportaciones de 741 mil millones de dólares. Le sigue Estados Unidos, Brasil, China, Canadá, Indonesia, y de ahí sigue México con 50 mil millones de dólares. Pero aquí lo curioso, Jorge, es, ¿cuál es el producto alimentario estrella en las exportaciones de México? Y fíjate que es la cerveza y seguido por el tequila y otras bebidas procesadas. Entonces, pues, ¿cómo ves, Jorge? Ahora, pues, México, pues, se ha vuelto un gran exportador de cerveza. Pues, interesante. Yo te diría que, pues, para mí sería el aguacate, ¿no? Que es uno de los principales productos de exportación, sobre todo a Estados Unidos. Entre otros, ¿no? Bueno, pues, hasta donde también tengo entendido, pues, está la piña, el azúcar, y, bueno, pues, cualquier variedad más de alimentos, pero no se me hubiera venido a la mente que estaría entre la cerveza. El tequila probablemente sí, por las características, pues, propias de ser una bebida sui generis, es decir, es una bebida que únicamente se da en las zonas de, bueno, con la de Jalisco, con el agave azul, en algunas otras regiones que existe el agave azul, y, bueno, pues, puedes decir, bueno, a ver, se exporta por un tema muy específico, lo mismo pasaría con el pescal, por ejemplo. Pero la cerveza es genérica, vamos, es decir, cada país que produce cerveza, pues, tiene su propio estilo, su propio sabor, etcétera, pero, vamos, la cerveza no es única y distintiva de México, es a nivel mundial, entonces, realmente, sí, sí llama mucho la atención, Belén. Claro, esta lista, obviamente, incluye solamente productos alimenticios procesados, por eso el aguacate no está en esta lista, ¿ok? Pero sí, este, pues, llama mucho la atención, ¿no?, que la cerveza es el primer lugar con 5.820 millones de dólares en exportaciones. Este es el dato de 2023, la verdad es que no es poca cosa, es muchísimo, ¿no? La industria de la cerveza en este país ha sido, pues, muy, o sea, es de mucha tradición, aunque se haya, pues, vendido una de las compañías más importantes por ahí a un grupo extranjero, pues, la cerveza se sigue produciendo en México, se sigue identificando cuando vas al extranjero con México, y, bueno, pues, esperemos que todo esto siga creciendo, ¿no? Bueno, y prácticamente ya las dos grandes cerveceras, pues, las vendieron ya a los grandes corporativos mundiales, y no vamos a decir nombres, porque no vamos a estar dando publicidad gratis, pero, este, dos corporativos prácticamente mundiales, y con esto, este dato, pues, sí es muy alentador también para todos los que vivimos aquí en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, para que nos demos cuenta de la importancia que va a tener ya en funciones la cervecera Constellation Brands, ¿no?, que la tenemos aquí, pues, a 30 minutos en la zona de Vargas y de Paso San Juan, y esto, bueno, pues, nos va a tener, nos va a traer una derrama económica sumamente importante y sustantiva a todos los veracruzanos y sobre todo a quienes vivimos en la zona conurbada por esto mismo, ¿no?, es la exportación número uno de alimentos procesados por la cerveza. Buen dato, Belén. Es correcto, es correcto. Es un gran dato para Veracruz. Un gran dato para Veracruz, Belén. Como siempre, muchísimas gracias. ¿Dónde te localizan? En mis redes sociales, como Belén Remes, en Facebook, Instagram y LinkedIn. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Belén Remes, nuestra asesora financiera y de seguros, hablando de economía y finanzas. Nos vamos al corte, regresamos.